Jesucristo quiere como que esa pasión suya, que esa redención, no solamente la vivamos litúrgicamente o que la vivamos leyendo un libro piadoso, sino sobre todo, Él quiere que todo eso suceda en nuestro corazón. Él quiere que nuestro corazón sea Jerusalén, que sea Sion, y que nosotros le aclamemos con cantos y bendito Señor que vienes a mi corazón, que vienes a redimir, que vienes a morir en mí, para poder resucitar en mí. Y ojalá que estos días que tenemos que estar tan pendientes de tantos personajes, de Caifás, de Anás, de Poncio Pilato, de Simón Pedro, de Judas, de Nicodemo, que después va a recoger el cuerpo de Jesús, o de José de Arimatea, sobre todo, sobre todo de la Virgen Santísima, que es la que entiende de verdad qué es lo que está pasando allí y porque lo entiende de verdad, está al pie de la cruz, sin rendirse, acompaña a su hijo al Santo Sepulcro y es la que tenía la esperanza de la resurrección. Y por tanto, vamos a vivir esta Semana Santa con muchísimas ganas. Vamos a vivir esta Semana Santa como si fuera la Semana Santa, la única Semana Santa que yo voy a vivir en mi vida. En el sentido de meterme con los personajes, intentar intuir, entender algo más de lo que sucedía en el corazón de Jesús. Intentar intuir y entender algo más de lo que significa cada palabra suya en estos días, cada gesto. Un Dios que se hace hombre para derramar su sangre y que esa sangre sea el precio de nuestra libertad, el precio de nuestra salvación, se merece la máxima atención. Mucha gente, por desgracia, identifica a esa Semana Santa vacaciones, salir, disfrutar, descansar mucho de todo, pero en el fondo, la Semana Santa es como el núcleo, lo más esencial de la historia de la humanidad. Y por lo menos nosotros los cristianos, que nos sepamos recoger, que sepamos entrar, que sepamos vivir con el máximo respeto y con momentos de oración. Estos días sagrados va a ser un bien inmenso y es un tesoro que nos ofrece y que ojalá no seamos tan tontos de despreciarlo por despiste, por comodidad, por frivolidad o por superficialidad. Gracias. Gracias.